Música Música No te dejo de querer, o es que eres muy hermosa, o es que eres muy hermosa, no te dejo de querer, o siempre es de ser, de todas las más preciosas, de todas las más preciosas, con tu hermoso atardecer. Música Se va ocultando el sol, el rosteco va contento, el rosteco va contento, ya se va ocultando el sol, empieza su labor, y lleva en el pensamiento, y lleva en el pensamiento, a la dueña de su amor, Música